En la granja de mi tío, i-o-i-o, una vaca hace mu, i-o-i-o, una vaca aquí, una vaca allá, un mu aquí, un mu allá, mu. En la granja de mi tío, i-o-i-o, una oveja hace mu, i-o-i-o, una vaca aquí, una oveja allá, una vaca aquí, una vaca allá, mu, i-o-i-o, en la granja de mi tío, i-o-i-o, hay un gato que hace miau, i-o-i-o, hay un gato aquí, un gato allá, una oveja aquí, una oveja allá, una vaca aquí, una vaca allá, mu, i-o-i-o, y nos vamos para arriba. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! En la granja de mi tío, i-o-i-o, hay un pato que hace cuac, i-o-i-o, hay un pato aquí, un pato allá, un gato aquí, un gato allá, una oveja aquí, una oveja allá, una vaca aquí, una vaca allá, mu, i-o-i-o, ¡Chifu! ¡Tenemos muchos animalitos en nuestra grana! En la granja de mi tío, i-o-i-o, hay un burro que hace i-o, i-o-i-o, un burro aquí, un burro allá, un pato aquí, un pato allá, un gato aquí, un gato allá, una oveja aquí, una oveja allá, una vaca aquí, una vaca allá, i-o-cuac, miau, be-mu. La granja de mi tío está llena de animalitos que creó el señor.